Bienvenidos a otro chismesito del bueno, en esta ocasión se sabe que el rubio usará un torneo presencial. Dice que este será el evento más grande de toda su carrera y como es habitual en este tipo de torneos, los proplayers serán nerfeados. A lo que Agustín51 decide decir unas cuantas palabras. Lo mal es que obviamente como ahora a día de hoy, pues los torneos que jugamos desgraciadamente tenemos que ir nerfeados porque bueno, la generación de cristal, ya sabéis chicos. Antes por ejemplo Lolito se fue a un torneo y hacía gracia, a día de hoy pues no, sabes lo que te quiero decir. Antes Lolito se fue a un torneo y era el ídolo de las comunidades y a día de hoy yo me fue a un torneo y soy el que no deja jugar a la gente. Y yo entiendo perfectamente, no pasa nada, es el mood que tiene la peña y no hay ningún tipo de problema. Ahora, me gustaría también aclarar, si fuera posible, que creo que lo es, que obviamente pues nosotros no podemos hacer cosas tan divertidas, ¿no? En los torneos, una vez estamos tan nerfed, ya podemos hacer un poquito de cachondeo y de tal, que es lo que va a ocurrir y lo que vamos a hacer, que obviamente haremos mucho espectáculo. Pero bueno, por nuestra parte no podéis esperar que vayamos a ganar las partidas, ni muchísimo menos, porque claro, iremos más nerfeados que el patito feo. Que yo lo agradezco en verdad, en cierta parte, porque si no hay price pool y realmente no voy a ganar nada que realmente sea algo que gano, o puede ser pasta o yo que sé. Prefiero no dar por culo y literalmente que no me vengan los chavales a reñirme, ¿sabes? Agustín, a diferencia de otras ocasiones, menciona que le parece bien que lo nerfeen en este torneo. Nerfeado para el torneo de Rubius, obviamente, obviamente, chavales. Pero es que, que tampoco, que no creáis que yo digo en plan, ay, qué pena que estamos nerfeados para el torneo de Rubius, no. Yo digo, muchas gracias por invitarnos y es completamente normal que nos nerfeéis para el torneo de Rubius, o sea. Yo es que os lo he dicho un millón de veces, yo comprendo perfectamente que me nerfeen, porque estamos ahora mismo en una situación cristalina, tío, de sociedad. Y nadie quiere ver a un pavo, que realmente vosotros sabéis que yo profesional no soy. Siempre te soy bueno con coj***, que he jugado muchísimo al juego, pero no he competido nunca y tal. Entonces a la gente le da rabia ver eso, que yo lo entiendo y os lo prometo por lo que más queráis, que no quiero que no me nerfeen, o sea, de verdad. Por otro lado, Vincenz también daría su opinión al respecto del nerfeo en este torneo. A ver, el torneo del Rubius, os aviso ya, está confirmado que vamos a jugar nerfeados, ¿vale? Todo esto sé que es algo que mucha gente pregunta. Evidentemente, yo voy a ser uno de los jugadores nerfeados. No sé cuántos va a haber nerfeados, ¿vale? Pero yo voy a ser uno de ellos. Espero que el nerfeo, evidentemente, sea un nerfeo muy importante para que no podamos reventar una partida, porque encima he visto a la gente que está en el torneo y es peña que no juega nada a Fortnite. Por tanto, quiero que la gente disfrute y se lo pase bien en el torneo. Evidentemente, no tendría sentido que uno que juega a Fortnite reventase. Pero espero que sea una especie de nerfeo también divertido para la gente que estamos nerfeados. O sea, que no sea un nerfeo de decir, vale, estás en el torneo, pero es que no tienes opción ni a divertirte, ¿vale? Mientras yo me divierta, como si tengo que jugar con el monitor apagado. No me importa, os lo prometo. Pero sí que quiero sentir que me puedo divertir a pesar del nerfeo que tengo. Es lo único que... Luna Clark menciona que cuando se encontraba en Science no tenía libertad de decisión y ahora que cambió de equipo, ahora sí se siente con bastante libertad. Dice que puede tomar decisiones y que puede decir las cosas como lo piensa sin tener miedo a nada. La gente que me conoce, gente de mi casa, gente que me conoce ya y estuve viendo mi reacción al equipo y además que estuve sola reaccionando al partido y demás, me dijeron, se nota que por primera vez el equipo es tuyo, ¿sabes? Se nota que es tuyo, se nota que no tienes miedo a hablar, no estás perdida a lo que decir, que dices lo que te da la gana. Y yo digo, vale, sí se nota, sí se nota, sí se nota. Estoy contenta por eso, porque realmente las decisiones aquí ahora, es verdad, las estoy tomando yo, se me está dejando libertad. Y ya no es que se me está dejando libertad, es que yo tengo propiedad del equipo. Entonces es mucho más libre, es mucho más libre. Y por ejemplo, si tengo que decir, joder, esto no me gusta, pues lo puedo decir sin tampoco tener miedo de coño, ¿sabes? De nada, de haber miedo de estar cagándola, ¿no? O de estar haciendo algo mal o de tal, no, lo digo y si lo digo algo mal, pues me hago responsable yo, que para eso es mío también, ¿sabes? Entonces estoy muy, muy feliz porque se me ha dado la oportunidad, se ha creído en mí y se me ha dado esa libertad. Y entonces estoy contenta, vosotros estáis contentos, estamos todos contentos. Entonces, si el equipo fracasa, pues es mi culpa, el equipo fracasa por malas decisiones. Y si el equipo gana, pues es gracias a mí. Bueno, no gracias a mí, no, porque es gracias a las jugadoras, pero significa que he tomado buenos seguidores y me hace estar feliz. Entonces el otro día la alegría fue el doble, porque yo dije, hostia, ¿quién sabe? Y que el entrenador cuenta conmigo, cuenta todo en primera instancia y todo. Y entonces, sé en plan, ¿va a pasar esto? ¿Qué opinas? Y una, ¿qué opinas? O cuando termina el partido, ¿cómo lo has visto? ¿Te ha gustado? No sé qué. Y eso me hace sentir como un poder súper importante. Me hace sentir súper importante, ¿no? En plan, presidenta de paja. Que, bueno. Lo que ha comentado Luna, a Clark ha llegado a Digref. Por lo tanto, él decide tener una pequeña respuesta al respecto. Y una Clark sobre ser presidenta de las Santas en la Games League. Ahora en este equipo las decisiones las tomo yo, me siento importante. Y no en plan, presidenta de paja. Presidenta de paja. Vale. Luna Clark decide aclarar lo que había dicho anteriormente en su directo, dado a que consideró que pudo haber un malentendido. Es que ahora se hace lo que yo digo. No es así porque no soy una, ¿cómo se llama esto? Una tirana, ¿sabes? Pero, joder, se cuenta conmigo, se me consulta. Luna esto, Luna lo otro. Que estoy más ocupada, sí. Que estoy más contenta porque me siento importante también. Entonces, creo que no está mal decirlo tampoco. Y porque si no lo dijera, no estaría agradeciendo al gesto que se ha tenido conmigo en este equipo. O en este caso, Wescott, que ha confiado en mí. Entonces, si no lo dijera, no sería lógico, ¿no? O sea, tengo que decirlo. O sea, yo estaba feliz, claro, en mi anterior equipo estaba feliz. Y en este equipo también, pero en este soy la jefa. Y ya está, no hay... Pero no es de mal rollo. O sea, no lo estoy diciendo de mal rollo, de verdad. Que también digo, no, iba a decir, ya que sacáis los clips de malos, sacad los buenos. Pero es que los clips buenos no venden, ¿sabes? Los clips que yo diga, ay, lo feliz que era antes y que bien estaba, no venden. ¿Por qué están sacando clips ahora de cosas de antes? ¿Por qué están sacando clips ahora? Pues porque he hecho un comentario en un millón de años. Y entonces, si puede ser mínimamente malinterpretable, ahí estamos para apretar el botoncito. Porque cuando no tenemos noticias, tenemos que sacarlas de algún lado. Ahora un play se encuentra en directo y hace un pequeño comentario en el cual hace referencia a la decadencia de Twitch. Así es, mis hermanos. Twitch ya no es lo que era antes y ahora mucha gente está intentando moverse para YouTube. Los FPS. Sí, los FPS, amigos. Están cayendo los FPS. Están cayendo los FPS. Madre mía. Al igual que está cayendo Twitch. Está Twitch complicado, ¿eh? Está Twitch complicadete, ¿eh? Madre mía, cómo está la plataforma, ¿eh? Madre mía. Está esto... Está flojita, ¿eh? Está flojita, ¿eh? Y no lo digo por mí, lo digo en general. Que he echado un vistazo y he dicho, madre mía de Dios. Cómo está la cosa, ¿eh? Cómo está la cosa. La gente está tirando mucho para YouTube, tío. Está tirando la gente mucho para crear contenido en YouTube y demás. Pero bueno, la vida son épocas, ¿no? La vida son ciclos, como siempre digo. A ver dónde va a parar esto. Yo sigo aquí porque me gusta, ¿eh? No porque me da igual que haya más gente o menos. Pero bueno, pero no soy tonto. Sé ver cuando la cosa va mejor o peor, ¿no? Y es que solo hay que entrar y ver cómo está el panorama, ¿no? Está el panorama un poquito rarete, la verdad. Pero bueno, a ver qué pasa. A ver cómo se va desarrollando esto. Sprint explota en directo contra su editor. Así es. El joven ha hecho una mala gestión de su tiempo y al parecer le ha quedado mal Sprint. Por lo tanto, este ha decidido despedirlo en directo. Me agarró un infarto acá mismo, boludo. Muchachos, el editor que se había atrasado con editar el día 2 de desafío, editó el día 3 y me lo pasó hoy. Me pasó el día 3. Me pasó el día 3. El que le andaba mal el internet. El hijo de p*** el editor. Que tenía que editar el día 2 para ayer. Hoy me pasó el video y editó el día 3. ¿Saben qué me da a entender todo? Que me mintió encima. Me mintió. Porque tendría que haber editado. O sea, si editó el día 3, arrancó a editar recién ayer o anteayer. Entonces, tipo, ni siquiera arrancó a editar cuando tenía que arrancar a editar. No, no lo puedo creer. O sea, encima que me mintió. Me editó mal el episodio. O sea, yo sabía que ya me estaban mintiendo y me estaban metiendo una excusa de mierda con lo del internet. No, amigo. No lo puedo creer. O sea, realmente estoy teniendo mucha mala suerte. Estoy teniendo mucha, mucha mala suerte, amigo. No, 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 boludo. No sé qué hacer. No, no, amigo. No sé qué hacer. Se me van a atrasar mucho los días, boludo. Sprint también mencionaría que no hay nada peor que te mientan a la cara y que te pongan excusas. Que esto no debería de pasar. No, no, amigo. ¿Cómo me...? No, amigo, no. ¿Qué no lo ha dicho? Amigo, no, posta. Estoy muy enojado. En este preciso momento estoy, posta, muy enojado, amigo. Estoy muy estresado, boludo. O sea, posta es full mead. No, no, no. O sea, no hay nada más, choto, que te mientan. Te la hagan larga. Y cuando supuestamente ya está todo solucionado, te den otra cosa, amigo. No, no, no. Qué bronca que tengo. Porque encima no me sirve de nada el video que me editó. Porque el día 3 ya está editado. Desde ayer. O sea, literalmente me editó un episodio que ya editó otra persona. Y que estaba esperando el día 2. No, 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 amigo. No, qué bronca. O sea, no, no, posta es... No tiene ningún tipo de sentido. No, obviamente que no va a volver a editar nunca más en mi vida, boludo. Si no publicar el día 3 y mañana el 2. No, no, es que no. No, no. No, ¿cómo vamos a publicar el día 3? Pero si encima... No, 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 amigo. La concha de mi hermana. Tengo una bronca increíble. Tengo que solucionar esto ya, boludo. Tengo que solucionar esto ya. O sea, lo que se me ocurre real... Lo único que se me ocurre es que alguien edite el día 2 así muy rápido. Es que no lo vamos a poder subir hoy tampoco. No llegamos a subirlo hoy. Día 2 y 3 juntos. No es mala esa. Ok, no es mala. Es buena solución. Sprint también comentaría que tenía todo preparado. Pero gracias a este problema se le ha jodido todo lo planeado con la serie. Realmente... Me estoy poniendo a pensar. Es que encima, ¿saben qué es lo peor de todo? El sábado y el domingo, que son los días que más ve la gente de YouTube, no pude subir un video. O sea, literalmente no pude subir los episodios que tendrían que haber estado ahí para subir. Por culpa de una persona, amigo. Ya tenía todo. Miniaturas para el episodio 3. Literalmente me acaban de pasar el episodio 3 dos veces. Porque un editor que tenía que editar el día 2 para ayer se hizo el boludo y no lo editó. Y metió excusa. Y ahora me pasó el día 3 como... No sé, no sé. No sé qué hizo. Literalmente no sé qué hizo. Tengo mucha bronca, boludo. Estoy muy enojado. Y encima recién me acabo de enterar porque estaba ordenando tranquilo en mi casa, relajándome. Para aprender stream, viciar, tranquilo. Y me acabo de abrir el celular. Dos segundos y me entero de toda la mierda. Porque yo ya estaba 100% seguro de que me iban a pasar hoy el video. Spring le diría a su moderador que contacte con el editor y que le avise que no volverá a editar nunca más. Decirle al chabón, al editor este. Decirle que no está... No, o sea, ya está. Que no le vamos a pasar ningún video más. O sea, no lo despidas. Pero decirle, mirá, no te vamos a pasar más video. Porque no tenés ningún puto sentido de responsabilidad. Podemos subir los dos mañana. Es que subir dos videos en un día me mata el algoritmo. O sea, no le va a ir bien. A ninguno de los dos, encima. A ninguno de los dos videos le va a ir bien si subo dos videos en un día. Siempre pincha eso, boludo. No, no, encima hace dos días subí el primer episodio. ¿Cómo voy a subir el primer episodio? Hace dos días y no subir otro. O sea, soy un hijo... Me trolearon, me trolearon, boludo. O sea, literalmente me trolearon. No puedo creer. Amigo, te juro que me da mucha bronca esto. Porque es como... No sé, tenés todo preparado. Todo, 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 todo. Subís el primer episodio. Tenés el otro. Al otro día te atrasan dos días. Dos días te atrasan. Tres, en realidad. Tres días me atrasan. Es lo más troll que podés hacer. O sea, preferiría haber subido el episodio uno hoy y mañana el dos. Si sabía que pasaba todo esto, boludo. Eh... Muy frustrante, boludo. Muy, muy frustrante. Ya dijiste eso. Que lo dije ayer. Ayer me atrasaron el episodio. Y hoy también porque me entregó otro episodio, amigo. ¿Vos te podés creer eso? O sea, es tipo la falta de respeto total. Spring mencionaría que le da bastante coraje debido a que todos sus editores cobran bastante bien. ¿Cómo para que tenga que pasar por estos fallos? No, es que, amigo, no puede ser que tenga que literalmente mandar a editar un video a dos personas por si uno no lo edita, boludo. Tipo, es una locura. Amigo, es una locura. Amigo, pero ¿saben por qué me da mucha bronca en total, en general? Porque posta, le pago muy bien a los editores, boludo. A la mayoría de mis editores les suelo pagar muy buena plata, boludo. Y es como que siento que lo, 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 lo despre... O sea, no, 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 no lo, no lo valoran, boludo. Posta que se le pagan muy buena plata a mis editores y siento que no lo valoran un carajo, boludo. Hay gente que no lo valora un carajo eso, boludo. Y posta que después, eh, no, no sé, no. Amigo, yo hubiera matado por cuando editaba videos. O sea, literalmente no hubiera editado videos para mi canal, hubiera editado videos para el chabón que me contrataba. Si me pagaban eso en el momento que yo editaba. Pero me da mucha bronca, boludo. O sea, me da mucha bronca. Ahí te das cuenta que hay gente que le chupa un huevo, boludo. Le chupa un huevo todo. Le chupa un huevo que le des una oportunidad. Que le pagues una banda de plata. O sea, le chupa un huevo todo. O sea, tenés que, literalmente, encontrar a la gente precisa. Y si con todos estos clips no te ha quedado bastante claro, pues te lo vuelvo a repetir. Es evidente que este editor, así como lo dice el título, se encuentra despedido. El de hoy lo voy a juntar con un día más y listo. Despedilo. Esa gente te hace perder el tiempo. Obvio, obvio. O sea, muy probablemente lo despida, boludo. O sea, no me gusta decir la palabra despido. No le voy a pasar más videos y ya está. Que no edita más para mí y a mí. Es que bueno, boludo. O sea, realmente no me... O sea, ya es como una tomada de pelo. O sea, algo que no me gusta a mí que me hagan es que me tomen el pelo. Me tomen de pelotudo. O sea, literalmente, lo peor que le podés hacer a un creador de contenido, vos siendo tipo editor, diseñador gráfico, es tomarle el pelo. O sea, ¿ustedes creen que me voy a comer el cuento de... No, es que la compu me andaba mal. No, es que el internet me andaba mal. Amigo, hay solución para todo hoy en día. Solución para todo. Literalmente hay solución para todo. Si sabés que tenés que entregar algo en cierto momento, hay mil y un maneras de solucionarlo. Y mil y un maneras de decirle al creador de contenido de última, che, mirá, tengo este problema, ¿cómo podemos hacer? No, no decir, che, mirá, no tengo internet, hasta que no me vuelva no lo puedo subir. No, decime, che, no tengo internet, te pago unos datos, subís el video con datos y listo, solucionado. No, pero te ponen esa excusa porque ni siquiera arrancaron a editar y nada, y te meten una excusa barata para no poder subir el video y tener más tiempo para editar. Y te juro que a mí me da mucha bronca porque yo me doy cuenta al toque que me están metiendo. O sea, al toque me doy cuenta que me están tomando el... Ahora veremos lo que quizás sea uno de los momentos más épicos que nos ha traído el chocas en todo lo que lleva de su carrera de YouTube y Twitch. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si te ha gustado este video, te recomendamos suscribirte al canal y darle click a la campanita, así podrás enterarte de los próximos videos. También te recordamos que dejes tu like, ya que nos ayudas a llegar a un mejor algoritmo y así poder, pues, ser un poco más visibles para el resto del público. Se agradece de corazón, nos vemos en el siguiente video.